Bueno, pues seguimos en el segundo break del día 1B en el Estrellas Poker Tour de Valencia y he conseguido lo que nunca había conseguido en un torneo de póker, que es entrevistar a alguien que no sea más alto que yo. Y con esto, pues ya me siento satisfecho para lo que queda de torneo. Bueno, quitando los troleos variados a los que Ford Farlane está acostumbrado, estamos con el forero de Poker Red, Enrique Casanova, me he aprendido tu nombre, Ford Farlane, que bueno, es uno de las estrellas del parqué, digamos, de los que está ahí muchos días poniendo paquetes constantemente, famosete ya en el foro de bancajes. Cuéntanos un poco cómo va el torneo, ¿has venido con el parqué? Sí, el torneo está en un paquete que puse del parqué de un domingo, no, perdón, de un martes creo, que era el satélite de 109 euros, freeze out, y lo vendí, la verdad que por rellenar un poco el paquete, más o menos, por hacerlo más atractivo, y justo cogí ese día la plaza, así que sí, está vendido, ya de aquel paquete, o sea, no he vendido el paquete del SPT, sino que venía de un paquete con más torneos online, en el que se pinchó este satélite. Y bueno, cuéntanos un poco cómo vas ahora mismo, para los que tienen ahí de caballito, ¿cómo vas? Pues la verdad que tengo ahora mismo 12.000, que con el nuevo nivel son 40 ciegas, que bueno, da muchísimo espacio todavía. Tengo una mesa buena ahora, me han quitado a los más o menos peligrosos, que tenía pizu a la izquierda, que me había cerveteado un par de veces, y lo han movido de mesa, y tengo por detrás a otros dos chicos que juegan online, que me han cerveteado un par de veces, pero les he forveteado light una vez y la otra por valor, y ya han dejado un poquito, ya han visto que ya no es tan fácil el... Que no tendrás con tontería. Claro, la verdad que con 80 ciegas se pueden hacer muchísimos movimientos, entonces no me voy a foldear a todos los tribet, aunque abra light. Y ahora, bueno, tengo dos casineros y el único que me queda en la mesa es un noruego, pero que lo tengo a la derecha, entonces bueno, tampoco me crea mucho problema, sí. Bueno, cuéntame, cambiando de tema un poco, háblame de la noche valenciana. La noche valenciana es peligrosa, o sea, por ahora hemos ido de manera comedida, porque aún jugábamos, sí, sí, pero creemos que bustear SV más. O sea, estamos casi seguros. Está bien contarle eso a los que te han bancado, ¿eh? No, no, por eso, por eso, no he salido tanto hasta que no bustee. Evidentemente, todos saben que me lo tomo muy en serio, y más cuando juego bancado, pero la verdad que la noche de Valencia promete, promete mucho. O sea, esperamos a la fiesta del viernes, que... Las Ánimas. En la posada de Las Ánimas, que nos ha contado Cejacas, que es más local que nosotros de aquí, que es una discoteca fantástica, así que tenemos muchas ganas de que llegue el viernes ya para fiestear un poco. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Enrique. Aquí estaba el forero Forfar Lane, que se va a beber el markup en copas, una vez más. O sea, que los que lo hayan bancado, ay... Nada, es broma, es un crack. Un saludo para todos. Gracias. 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 Gracias.